Hola, ¿qué tal? Somos nosotras las chicas finalistas del Miss Venezuela, Casey Sayago, Miss Venezuela 2016. Antonella Mazzaro, segunda finalista. Y Reneta Bella, tercera finalista. Las emociones han estado flor de piel en este programa, comportadas. Disfrutamos muchísimo, contamos todas nuestras experiencias. Hemos hecho foticos con la revista OK, hemos compartido con todos ellos nuestras experiencias acá en portadas. Nunca se había sentido también a traslucharse tanto, ¿verdad? Sí, vale la pena, vale la pena. Vale la pena, todo tiene su fuerza, pero vale la pena. Y bueno, acá estamos mandándole un saludito a todos los de Miss Venezuela.com. Gracias. Gracias. Gracias.